La Defensoría del Pueblo se manifestó sobre las intervenciones de las autoridades colombianas en la recuperación de predios invadidos en las últimas semanas en varios departamentos de Colombia. El Defensor del Pueblo destacó que las entidades del Estado acordaron trabajar en una hoja de ruta para lograr respuestas rápidas para atender los diferentes conflictos sociales relacionados con el acceso a tierras. Bueno, es importante decirle a la opinión pública en general en esta primera mesa de diálogo para la superación de la conflictividad en el territorio, teniendo en cuenta que se vienen presentando en distintos puntos de la geografía nacional problemáticas de invasión de tierra u ocupación ilegal. Aquí es importante hacer una precisión y una distinción. Una cosa es hablar de campesinos e indígenas que están solicitando tierra porque no la tienen. Y otra cosa es hablar de estructuras criminales de delincuencia organizada que se están aprovechando como avivatos de esta situación para tratar de irrumpir y apropiarse ilegalmente de estas extensiones de tierra. De manera que eso es importante, en primer lugar, nosotros estamos generando desde la Defensoría estos espacios y los que sean necesarios para acercar a toda la institucionalidad del Estado colombiano, lo local, lo regional y lo nacional, para que a través del diálogo social logremos una concertación sobre esta verdadera problemática como lo es el tema de la invasión de tierra u ocupación ilegal de tierra que se vienen presentando en distintos territorios. Durante la Mesa Nacional para la Superación de la Conflictividad Social para la Ocupación de Tierras, convocada por la Defensoría del Pueblo, se acordó el trato articulado de toda la institucionalidad del Estado, en cabeza del Gobierno Nacional, junto con los gobernantes municipales y departamentales, reconociendo que las problemáticas de cada territorio tienen sus particularidades. Hacemos un llamado y exhortamos al Gobierno Nacional y a toda la institucionalidad del Estado colombiano a que fijemos y tracemos una hoja de ruta para lograr que a través del diálogo concertemos esta problemática que se viene presentando en el país y que va incrementándose, va en aumento y que por supuesto lo que queremos es prevenir y evitar que esto termine en situaciones fatales. La invasión de tierras es un problema social que afecta de igual manera a la propiedad privada y el desarrollo comunitario, por consiguiente la convivencia y el orden público. En Nariño se reportó un hecho de invasión sin verificación en territorios indígenas del Piedemonte Costero. Con toda sinceridad le digo al pueblo colombiano y a toda la opinión pública que nosotros como institución de derechos humanos vamos a insistir, vamos a recalcar y vamos a hacer los llamados que sean necesarios para acercar a toda la institucionalidad del Estado para resolver esta problemática que es de todos. La Defensoría determinó acciones para atender de urgencia en articulación con todos los actores involucrados. De esta manera será posible identificar la causa y la motivación de este fenómeno para posteriormente formular acciones concretas para su mitigación, prevención y superación.